Los plataneros canarios que producen en todas las islas, a excepción de Fuerteventura, están de enhorabuena porque han cerrado el año 2014 con una excelente producción por encima de las 360.000 toneladas y una exportación de 332.000 toneladas. El plátano canario ocupa unas 9.500 hectáreas que dan trabajo directo a unos 8.500 productores y a unas 5.000 personas de forma indirecta, transportistas, comerciantes, técnicos, asesores, autónomos, servicios. El pasado año la producción y exportación se incrementaron con relación al año 2013. El plátano canario generó entre venta y subvención europea más de 400 millones de euros, de los cuales unos 140 millones corresponden a la isla de La Palma, isla que se está acercando a Tenerife en producción. Los agricultores plataneros canarios recibieron unos 280 millones de euros entre la venta y la subvención europea. El futuro sigue siendo prometedor mientras se mantenga la subvención europea. Hoy se venden fincas de plátanos a buen precio. Se han dado hasta 50 millones de euros por una faniga de plátanos en la isla de La Palma. Los números avalan el buen año que ha sido 2014 para el plátano canario y el valor al alza de este cultivo. Así nos lo confirma el presidente de Afrocan, Santiago Rodríguez, para quien hoy el plátano es insustituible. No hay empresa ni industria que se pueda crear en Canarias que genere la mano de obra y los recursos económicos que da cada año el plátano de Canarias a esta ciudad. La valoración este año creo que es bastante positiva. Tuvimos ahí un poquito de mal tiempo, lo que fue en marzo que afectó un poquito el viento, sobre todo en la isla de La Palma y algo creo que en Gran Canaria. Pero a partir de ahí creo que ha sido un buen año. De hecho los números así lo avalan en que hemos tenido pues cuatro millones y medio más de kilos exportados este año con respecto al año anterior al 2013. Y en cuanto a porcentajes por isla pues también ha estado bastante bien. O sea La Palma tiene un 38% del total, Tenerife tiene un 41% de la producción, Gran Canarias tiene un 19% y La Gomera y el hierro pues entre las dos tienen un 2 y poco por ciento de la producción total de Canarias. Yo creo que La Palma como este año no les ha respetado bastante el viento, me refiero a este año al año que termina el 2014 ¿no? Como les ha respetado bastante lo que es el tema climatológico yo creo tampoco también hay que ver que en el verano pues no hubo mucha retirada de fruta y todo eso pues influye en que haya sido pues un buen año de producción yo creo que para la isla de La Palma ¿no? y Gran Canarias también ha tenido un buen año y bueno yo creo que todos en general o sea se han exportado a la península 300 si no recuerdo mal 332 mil kilos 30 y 32 millones de kilos a la península ¿no? Y yo creo que eso pues está bastante bien. Yo creo que aquí también hay una parte de producto que para esas empresas de alimentación serviría ¿no? Muchas veces aquí destinamos en destrío plátanos que está que es apto para no para vender al público pero sí para destinarlo porque la pulpa del plátano en sí está sana ¿no? Es un producto que es óptimo o está adecuado para hacer mermeladas para ser derivados de lo que es el producto del plátano ¿no? Que no sirve para comercializar pues llámese porque está un poquito comido de la lagarta por fuera el exterior pero que la pulpa está perfectamente y eso aquí se está tirando ¿no? Se está dedicando a la alimentación de los animales y entonces a partir de ahí si lo que yo no sé es la viabilidad de lo que se monte aquí en cuanto a que lo que produce sea rentable después a la hora de vender y que pueda ser competitivo o sea el hándicap para mi entender que tenemos aquí en Canarias es que los costos de producción aquí son elevados llámese que la subvención nuestra pues precisamente está dada por los por los costos o por el incremento en costos que tenemos a la hora de producir hay una descompensación en lo que pagamos aquí en mano de obra con lo que pagan países pues de centroamérica o de otros lados y en base a eso está dado lo que es la subvención bueno yo creo que que esté dando buen resultado yo creo que eso es indiscutible lo que hace la campaña de publicidad por el plátano de Canarias de hecho yo creo que hemos estado y nos hemos mantenido vivos con la fuerte competencia que tenemos con la banana gracias a la publicidad yo creo que el valor que nos ha dado la publicidad para plátano de Canarias para mí es la supervivencia del sector o sea sin la publicidad pues dudo mucho que estuviésemos o que hubiésemos hecho el recorrido desde el año 93 que empezó los CM hasta ahora o sea no no puede ser porque la competencia de la banana cada vez es más fuerte cada vez los aranceles están bajando más cada vez cuesta menos meter un kilo de banana en la península porque si le baja los aranceles la pueden entrar más barata y nos cuesta nos cuesta o sea el diferencial ahora mismo entre plátano y banana puede estar una media de 50 60 céntimos todo el año más caro el plátano que la banana y yo dudo mucho que sé con la crisis que hemos pasado y con lo que todo lo que nos cuesta y lo que cuesta la gente llegar a fin de mes es que paguen por un producto 50 60 céntimos si no fuera en base a la publicidad que haces y bueno ya que es un buen producto y que es verdad que lo que publicita está de acorde con lo que estás vendiendo pero para hacerlo saber y llegar y mandar el mensaje tienes que hacer publicidad eso yo por lo menos yo lo tengo clarísimo yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligente para no dejarnos quitar más cuota de mercado nuestro mercado es el mercado peninsular y tenemos que luchar por él con uñas y dientes y tendremos que vos no sé ser inteligentes y seguir marcando la pauta estamos marcando y si hay que hacer cambios y hay que etiquetar y hay que hacer cosas pues hacerlo y hacerlo todos y es que ahí de esa línea y marcar esa línea depende nuestro futuro contratar más tampoco se trata de contratar más se trata de ser más eficiente yo los empaquetados entiendo que como se llevaban hace muchísimos años pues hoy mismo no serían viables o sea también hay que pensar que tenemos una competencia fuerte no y tenemos que hacer mucho más eficiente en lo que estamos haciendo entiendo que el mantenimiento en fincas más o menos sigue la misma proporción yo veo los datos de empleo que genera el sector platanero hace unos años y los de ahora y más o menos son similares o sea mantiene el plátano ha mantenido la gente que está viviendo del plátano más o menos estable lo que es la mano de obra lo que no puedes hacer es poner más mano de obra porque entonces vamos no te daría ni para pagar la mano de obra todo el sector primario tenía que estar unido y yo entiendo que haya sus sectores dentro del sector primario que lo estén pasando unos más mal que otros pero yo creo que peleando o guerras internas unos contra otros yo creo que él nos va mal a todos yo entiendo que tendría que estar unido y si a alguien le falta ayuda o necesita más ayuda pues luchar todos para una por esa ayuda para que ese su sector le vaya mejor pero yo creo que diciendo le voy a quitar a este para que me den a mí yo creo que ahí en esa guerra yo creo que perdemos todo y el plátano no está en condiciones de pues de perder parte de su ayuda porque también sería su fin eso lo tengo claro